Música Desde 2003 a 2019, 1027 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. En lo que llevamos de año, 51 mujeres han sido asesinadas, al menos 45 niños huérfanos. Hasta el 30 de octubre se han registrado 80.814 denuncias. Micromachismo, manifestaciones intiles que muchas veces pasan por los apercibidos. Decí la fe. Así no se comporta una señorita. Mujer, tenías que ser. Llorar es de negras. La madre y el padrazo. Con ese amor parece que tienes la regla. Déjame, que tú no sabes. Rosa para niñas, azul para niñas. Violencia psicológica. Puede hacer más daño que la física. Tu mente está secuestrada, pero aún no la sabes. Es una violencia muy normalizada. No te sientes libre de pensar. No tienes criterio dentro de tu propia casa. No tienes el control total sobre tu vida. No te sientes valorada. Vas dejando de ser tú para convertirte en un fantasma. Cuando me trataron de callarme, grité. Las mujeres maltratadas suelen tardar de 8 a 9 años donde iniciar, con miedo a la reacción de su agresor por sentirse culpables o por creer que lo van a recibir ellas mismas. El hombre considera que para lograr el dominio, autoridad, control y posesión sobre su pareja, está justificado a ocasionar daño o sufrimiento físico. Vivimos en una sociedad donde se enseña a la mujer a tener miedo y cuidar. En vez de enseñar al hombre a no violar y respetar. No es no. Puedo ser madre y jefa y hacer un trabajo igual de bien. La mujer puede llegar a cobrar un 30% menos solo por ser mujer, con un salario igual. Los productos de higiene personal no tienen que ser más caros solo por ser de color rosa, no a la tasa rosa. No deseas que te guíen de los tres amistades y familia. ¡No es la sola! ¡Gracias! ¡Gracias!